A plantar el dispositivo hace 4, hay que tener mucho cuidado Que no lo descuenten por ahí NAF, que le gana, no, era Grimm que le ganaba a Tribe El niño prodigio que no podía este intercambio Dejando las cosas 4 vs 4, lindo gel sobre Grimm 3 de vida para Elis, 2 para Grimm NAF que no, lo pueden sacar del camino, sí, obviamente ¿Quién más? El otro luguayo, DGT, una más para Rocco Otra para DGT, Fallen, Fallen, Fallen ¡Bien! ¡Cambien! Tira el fuego defensivo Todavía no asoma a la gente de 9 Z, perdía la vida Rocks, llegaba Fallen Va a entrar, uy, el daño de la de esto que pegaba NAF Tercera eliminación para él No, la segunda en realidad, porque Fallen se llevó a uno más Solamente quedaba DGT, que podía llevarse una kill Y NAF completa Esa manera de adelantar de Grimm, Rocks le tiene que poner una Olvidate Perdía a Bit, porque salía revisando la posición incorrecta DGT le podía agarrar el Ish Pero quedaba solamente try en este momento 1 vs, y si te la mandás, pibe Con 30 y pico de segundo Descontar el que te viene por las espaldas ¡Las espaldas! ¡Te la adelantaba Fallen! Ronda para el Iquids Internacionalmente hablando, que vaya a 0-8 Complica un poco al equipo Si él empieza a repuntar, todo el equipo Obviamente se va a motivar sobre eso Pero Fallen no falla Y está utilizando el AWP de manera magnífica, como siempre Aguantando NAF, se lleva el primero, no lo puede tradear, se lleva el segundo Y el tercero Todavía no Aguanta, 2 vs 4 Porque try ya conseguía su primera baja Sin N No podía Max Contra Stubi Tiene que hacerse el A-Stry Y se manda al menos a plantar, pero ya lo están esperando Y lo esperaron muy bien Había dos Están preparando el lateo Empiezan a tratar de molestar Cambia de posición a Grimm Que se planta igual Primera y segunda Para Grimm La tercera no llegaba DGT para hacer el trade Delish muy firme Para dejar solamente a Bit Y a Try Y Try termina siendo castigado Con el último tiro a través del shoot De caseta Solamente evitado Uno contra cuatro A tratar de conseguir algún arma al menos No, estamos esperando a dos El apoyo de la gente Mientras que arranca La ronda número 11 8-2 abajo Si Max El uruguayo Consigue la primera sobre el Is Ni más ni menos Y es que afuera era muy molesto Elish Y sí Y otra más ¡Bien! Los uruguayos levantando a la violeta DGT y Max Lo más destacado hasta el momento Otra Max Y avanza por radio Saca información DGT no podía contra nada Justo Con el timing perfecto avanzaba Pero Rox Consigue sacar a Grimm del camino Que se engolosinaba Que avanzaba por demás Sabiendo la desventaja No era la mejor opción Difícil con la Garilla Ganar la Stubi Chukay Sabiendo dónde está Pero ya están ingresando por taxi Ya se lo van a encontrar Stubi no puede con el primero Y sigue haciendo daño Pero no caen Y ahí quedan 4 de vida ¡Es tu momento Rox! ¡Lo estabas esperando! ¡Llega no! ¡No puede! Contra Trae Y el último jugador está acá 4 de vida Quiere abrir la puerta para sorprenderlo Puede llegar a agarrar el contra Trae Sí, lo das cuenta Pero ya está caliado Dale Rox! ¡Es tu momento! ¡No hizo falta! No hubo Justamente pisar un poquito la pelota también Viene el fuego para detrás del segundo ducto Nuevamente a insistir por metal Donde antes estuve Podía sacar una doble kill Desde arriba de caseta Primera baja para Grimm Segunda y tercera Ya se termina la ronda para Tilly Estaba todo preparado Por si lo descontaban a Grimm No deja escapar un detalle Gran fuego Sorprende Y el primero para Grimm Nuevamente La segunda para Stubi La tercera También ¡No! ¡No pudo hacerlo! Pero era para Elish finalmente Y mira cómo llegó Duff Pero no sorprendía Un DGT Está intratable A pesar de estar en 7 de vida Va a terminar cayendo a través del humo Por Elish Nuevamente Y ahora sí Trae Tuviste un montón Obviamente súper difíciles Las más difíciles Uno versus tres Uno versus cuatro Uno versus cinco Pero esta la necesita Nueve Z Necesita esta motivación Una cada uno Dale La gente Tiene que hacerle apoyo Por la espalda Ya va llegando El jugador de Team Liquid Me parece que lo va a sorprender a Trae Que no está considerando su espalda No El humo Le hace impacientarse E irse para KZ A Fallen Ay ya lo vieron Ya lo vieron Encuentra primero La flash Increíble Pero todavía el mapa no terminó Hasta que la 16 No se vea del lado de Team Liquid Todavía juega Nueve Z Tiene armas Tiene a WP Trae en sus manos Se mandan rápidamente por taxi Tratan de sorprender El primero que cae Pero Rock se llevó dos Antes de caer Se lleva tres Triple kill por parte de Rock Llegó beat Saca la información De que todavía estaba Elish en taxi Avanzando por KZ Hasta Fallen Y ganaba intercambio Se transformó en un dos versus ¡Oh no! No podía De que te enfrenta a Fallen Y nos queda atrás Y uno versus dos Cerra el disparo El fuego Lo quema Y Team Liquid Se lleva El primer mapa Por 16 a 3 Se infiltró el Temara Y se le infiltraron para el side de B Pero el C4 Sigue estando en el side de A Va a ser Un momento Donde tiene que reforzarse Nueve Z Desde este hall Desde este staff Que hicieron en el side de A No podían conseguir la kill No más que Rock Y Fallen de nuevo Conseguía una doble Pero en el momento de pasar En el side match Conectado Y Troll Aparece En el último segundo La baja más importante De la ronda Dale, Bid No va a tener tiempo Para plantar Elish Solo necesita esconderse La violeta Listo Uno, uno Se Gustaría tanto Que caiga una de esto ahí Pero no hay, ¿no? Bien Bid encuentra a Nav Se cantaba Elish El que tiene arma Está cantado en triple Uno de vida Pero claramente Estaba viteando por algo, ¿no? Uno para esto Uy, Elish Va a llegar Los trades Cuatro jugadores Contra dos Faltaba Fallen Desactiva, desactiva Desactiva Bien cubierto Por parte de Troll Chicos de Liquid Y por el otro lado Claro, el cachorro Rocks Tiene una posición Muy linda Pero fíjate Cómo mata a Bid Blanco y todo Estuvio terminaba descontando Con el fuego Pero viste Hace una segunda La tercera kill En la defensa Para los chicos Es un detalle Importantísimo De esta actualización Mira buscando a Grimm Va pasando para el side De B Con los fuegos Con el daño Que estaba recibiendo Pero Max En contra de una baja También se filtraba Estuvio ¿Cuántos años tiene Filtrándose por todos Los humos sabidos Y por haber Y lo vuelve a hacer Lo busca trae Y lo encuentra Estuvio Y tres contra dos No van a ir a buscarlo Otro side Los están esperando DGT Atento DGT Sin habilitación Va a perder la vida Grimm Sin habilitación Se vuelve a unir Perdía contra Fallen Algún tiro le estaba pegando Algo de daño le provocaba Mientras que Fallen Está esperando que los de B Intenten avanzar Intenten mostrarse Pasaron Lo vieron Y listo Cantada la información Con eso me alcanza Naf empieza a presionar También para el side D-A Donde sigue esperando Rocks Fallen se va a juntar con él No se tiene que mostrar A Rocks Es el momento indicado Tiene que cantar solamente La información Y tratar de esperar El stronghold El ancla La banca del equipo Va pasando para el side Y encuentro La baja sobre Naf Cantado ahora Fallen Que intenta plantar Lo tendría que evitar No lograba hacerlo Con la de esto Planta el hace 4 Fallen 1 contra 3 Cerraba el tiro Contra Rocks Viene corriendo Lo derrota Se le planta a Vito Y le gana Le gana también Rocks 1 contra 1 ¿Dónde está Try? Esto vinimos a ver Contra Fallen Este duelo impresionante Muchachos Con muchísima paciencia Fallen sigue convencido De que viene por ruta Habrá escuchado algún paso Habrá caleado alguna información Try tiene latas No puede Contra Fallen Señoras y señores Team Liquid On Fire Hasta ahora En este lado terrorista Grimm Esperaba muy bien A la posición de Max Pero también estaba atento Try 4 vs 4 También Busca la agresividad DGT Logra llevarse la baja Contra Naf Pero termina Desequilibrando Stewie Teniendo toda la paciencia Del mundo Holdeando Ve Estuardo Estuardo Ay Estuardo 3 vs 1 Rocks Va a tener un jugador En esa posición Y no le alcanzaba La precisión De la silla Super One side Pero en este segundo También está bien Toma para medio La agente de 9 Z no le sirve de nada Por lo menos No contra Elish A Maxuhas Aunque Beat Lo acompañaba A su teammate Y salía perfecto Porque llegaba DGT Para descontarlo Finalmente Es un 4 vs 3 Try Se tiene que hacer fuerte En este side Conecta contra Grimm 4 vs 2 Quiere dar vuelta Un poco esta situación La agente de 9 Z Pero no se podía Llegar a mostrar Try Atento al humo Estaba Stewie Y cae el fuego Para poder dejar En mitad de vida A Fallen Que piquea igualmente Y le pone Una bala hermosa A Rocks 2 vs 2 Stewie Clavando mira Para Ata Oddbit Tirando el fuego Para poder descartar Posiciones No afecta a nadie En segunda Porque nadie Estaba parado En esa pos Stewie Cambiando de mira Constantemente 2 AWPs En la defensa De S4 Para la agente De Liquid Parecía que pegaba Ese tiro a Stewie Pero no Después se da el gusto De descontar Que empezaba a presionar Para el 6 de B Fue mi mufa chicos Disculpen Va para adelante Buscando los espacios Con 3 jugadores Para cubrir del lado De ruta Uno upeado En Kogu Muy bien armado Liquid Con 2 jugadores Para hacer el split De adelantar Uno más push El otro para cubrirlo Vienen avanzando Por medio 9z Tres jugadores Del lado derecho Mirá vos El tiempo De Fallen Para romper Las espaldas De LGT Ay Steve No es como que Le tiras un humo Y el chabón Rafaunea Ahí adentro Para matar gente Es tremendo Es como que Se siente como pez En el agua Es su reino Es su reino ¿Cómo que tiras un humo Y es como la ulti de Stubi? Todavía Lish Infiltrado Try Try Ay Fallen Conectando contra Try De nuevo Aprovechando la movilidad De la MP9 Doble kill Para ambos Porque Max también conecta Y DGT Justo en timing Se lleva la delish Naft todavía queda Para defender este side Pero es un 3 vs 2 Con ventaja Para la gente de la violeta 50 segundos Para que termine la ronda Naft Con mucha libertad Se hable contra DGT Y 9z Va a redoblar la apuesta Quieren definirla En el side De A Max Se anticipa El pick de su rival Solo el primero No el segundo Y esto es Rox contra Naft ¿Podrá Rox? ¿O será la 14 Para la gente de Liquid? Naft dudó Y le dio el espacio A Rox Para plantar el S4 Al menos Eso es positivo Si tenían bonus Por la ventaja de ronda Pero La inteligencia artificial Dice que hay un 60% De probabilidades De que gane 9z Pero mientras más se acerca Claro Más va bajando ese número Naft se manda directamente A través del humo Clava mira directamente A la posición Que lo tiene que hacer Todavía no se muestra Rox Juega con la paciencia El argentino Prefairea ¡Bien! Digo, yo los entiendo Yo también Yo también Yo los entiendo Vos me decís que aliente a Tigre Y tipo No me sale ¡Uy! Rox Buena entrada de Rox Para medio Descontando en ruta Va a buscar al de Mara ¡Robe el disparo! ¡Sí, Rox! ¡Saca la secundaria! ¡Rose quiere llevar el tercero! Lo buscan a Grimm También Lo van a encontrar a Grimm Se lo va a llevar DGT Doble kill para DGT Queda solamente en afu Uno contra cinco Entre Rox Cerca del 60% Entró para cada uno Y todavía mantienen dos jugadores en cada side Los chicos de Liquid Pasa que uno de los dos jugadores que está en el side Es Fallen Y Fallen tiene WP ¡Y Fallen! Los encuentra en oferta Dos por uno En el sector de medio Hace la triple ¡Baila para piquear Fallen! Cuatro versus ¿Cuánto Fallen? Cuatro versus nada Tres versus Dos Opa Para dos versus uno Dale, cachorro Rox Una desert de un sueño ¡Vivítela, Scooby! Piqué del AK-47 Saca la faca Va a intentar rotar Ahí Está el C4 En Mara Quedan 50 segundos Y fijate hace cuánto tiempo Cortó la rotación Green Pero Justamente